¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a la otra trama. ¿Cómo estás, Javi? Buenas noches. ¿Cómo va? ¿Terminaron las elecciones? Sí, la verdad que contento de no escuchar más los spots. Los spots. Sí. Ah, sí, insoportables. Insoportables es ese regalo que le hacemos los medios de comunicación a los políticos. Inútiles e insoportables. Desde ya. Bueno, salvo para las productoras que trabajan. Sí, sí, alguien saca una moneda, pero a la gente no le sirve, como casi todo en la Argentina. Por supuesto. Bueno, terminadas las elecciones, vamos a tratar de mirar hacia adelante. Sí. Total, nada podemos agregar de todo esto, salvo que el gobierno aún sigue interpretando que no ha perdido las elecciones. Por eso mañana lo van a festejar, mañana miércoles van a festejar la derrota. Todo una curiosidad. Como señalaba Durán Barba, nunca vio en sus años de participar de elecciones que alguien festeje haber perdido. Sí, tengo entendido que hubo algunos cambios de opinión con esta declaración del presidente cuando dijo y el miércoles por día de la militancia vamos a festejar. Sí. Como que les pareció una frase desafortunada dentro del propio Frente de Todos, ¿no? Una vez más Alberto Fernández pareciera que apareció con la corbata de costado, o sea, peor que vos en tu casamiento. Sí, sí, que tiene declaraciones poco felices, que parece que improvisa demasiado. Por eso la curiosidad del mensaje grabado del día de las elecciones. Ah, de eso vamos a hablar. Si querés lo podemos hablar ahora, que Alberto Fernández grabó este mensaje y que fue emitido justo cuando Juntos por el Cambio salía realmente a celebrar los resultados, por más de que tuvo un resultado mucho más chico, ¿no? Es caso de lo que imaginaba. Sí, si a chico la diferencia, si lo tenemos en cuenta, si tomamos la provincia de Buenos Aires, pero en realidad a nivel nacional el resultado no solo se mantuvo el que tuvo en las PASO, sino que se amplió. Lo que pasa es que se redujo en la provincia de Buenos Aires, que es el lugar donde más votos se juntan, ¿no? Donde más gente vota. Retomando lo que viene en la Argentina, van a venir diferentes situaciones, que ahora la vamos a repasar en una placa. Pero el puntapié inicial es esta declaración, esta conferencia grabada que dio el presidente, que podemos discutir si estuvo bien o estuvo mal. A mí en lo particular me parece que estuvo correcto, más allá de si estuvo bien o mal. ¿Por qué? Estuvo prudente. Estuvo prudente, porque en ese momento habló como Alberto Fernández como presidente, llamó un diálogo con la oposición, declaró finalmente que hay que arreglar con el FMI, algo que es inevitable, se acabó esta estupidez de que por un lado te critico... Eso de tiraban piedras antes de las elecciones, ahora ya hay un discurso más moderado. Y dijo para diciembre, situación que no la hubiese podido hacer en el escenario de la sede del bánker, como te gusta decir a vos, en Chacarita, que es la sede del Frente de Todos. Yo no me imagino este discurso. Te dejo una inquietud. ¿El mensaje grabado te parece que Cristina lo vio por primera vez como todos nosotros? ¿O lo hicieron para que ella también diera el aval al mensaje grabado? Es posible, es posible, es posible que así sea. Yo he visto, es más, cómo funciona eso, hasta el día que Cristina grabó el primer discurso, porque lo hace la productora La Corte, una productora muy conocida de televisión. De los monzoncillos. De los hermanos monzoncillos, me acuerdo el discurso cuando muere Néstor Kirchner, lo graba Cristina también. Y es verdad esto que vos recordás, me haces acordar, esta dinámica de repaso, cómo se comparte previamente antes de ser emitido. Incluso creo que Alberto, teniendo en cuenta lo que pasó en las PASO y la disputa que tuvo con Cristina, me parece que quiso tener en cuenta todos los detalles, tratar de no molestar a nadie y creo que le envió privadamente y en detalle el mensaje grabado a Cristina para conocer su opinión antes de publicarlo a todos. Por WhatsApp, ¿no? ¿Te mando el videito? Seguramente que sea por WhatsApp o Telegram, que es más. ¿Y Cristina qué le mandó? El dedito. El dedito. El dedito. Hacia arriba. Bueno, pero hablando nuevamente con respecto a estas declaraciones que fueron emitidas cuando Juntos por el Cambio salía a celebrar, eso puede ser anecdótico y demás, sí me parece que fue lo más correcto porque no imagino este discurso de un llamado, un acuerdo, de adelante de la militancia, ¿no? Esto que ayer también decía Cocosili, no sé si lo pudiste escuchar, Cocosili, humorista, referente del peronismo, que decía, bueno, terminemos con la cabeza de termos, viva Perón, porque tenemos un quilombo bárbaro, o sea, que hay que solucionar. Hagámoslo, pero en un momento hay que ponernos los pantalones e ir para grande. Argentina no se va a arreglar si seguimos con esto de solo somos nosotros, los otros son malos, los únicos que la tenemos clara somos nosotros. Hay que convocar al resto. Pasando limpio, vayamos a la placa de la Argentina que viene, que es lo que más nos importa a nosotros porque ya las elecciones son pasado, son pasado con resultados que van a estar vigentes a partir de diciembre, pero los hechos reales son los que vienen ahora. ¿Qué es lo que viene? Distintos puntos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que dijo Alberto Fernández, es inevitable. Es inevitable. Lamentamos, creo que todos lamentamos el tiempo que se perdió padeando, actuando de una forma y diciendo otra. Mucho tiempo y mucha plata se perdió. Muchísima plata para Argentina, muchísima. Cuantiosas cifras. Argentina que no tiene plata. Que no tiene plata. No tiene reservas. No tiene confianza del exterior tampoco. ¿Qué es lo que viene? Los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Acá tengo, mirá, para Dicimlo, por ejemplo, este año nos quedan pagar a la Argentina, a todos los argentinos, 1.800 millones de dólares. Nada comparado. Nada comparado con los casi 50.000 millones de dólares, que es un poco menos en verdad. Para el año próximo, 2022, la Argentina tiene que pagar 18.000 millones de dólares. Que ahí está el foco del problema. Argentina para este año no tendría mayores dificultades. Por supuesto que sí sería dificultoso, pero podría afrontar los pagos lo que sí es imposible es lo del año que viene. Por eso es inevitable el acuerdo con el Fondo. Algunos hablan de este año y si no, por lo menos antes de marzo del año que viene. Después nos queda el año 2023, 19.000 millones de dólares. Estamos hablando del acuerdo. Lo que ahora está establecido. Lo que se comprometió Macri. Lo que se comprometió Macri es que lo que quiere hacer ahora el gobierno nacional es, bueno, decir, yo quiero pagar, pateame, dame nuevos plazos. Eso es muy difícil con el Fondo Monetario Internacional. Además, con un gobierno funcionando como estamos, digamos, con cepo, con subsidios, subsidios a la energía, con una cantidad de planes impresionantes. Pero básicamente el tema de las restricciones. Igualmente el Fondo Monetario no es, si bien es cierto que si vos que es muy estricto en el cumplimiento de las normas, las propias normas que tiene, estaría dispuesto a hacer excepciones con Argentina, entregarle una extensión de plazos, siempre y cuando Argentina explicite cómo va a ser para pagarlo. El famoso plan económico que Alberto se comprometió a mandar en diciembre al Congreso y que Alberto dijo durante todos estos dos años que él no creía en los planes económicos. Y que no tenían plan. Y que no tenían plan. O sea, básicamente el FMI le dice, tráeme un plan, pero por lo menos trae un papelito. Decime cómo me vas a pagar, cómo me vas a pagar, para que yo sepa si me vas a pagar en cinco años y si es viable la forma en que vos me estás diciendo que vas a pagar. Y después tenés otro pago más en el año 2024 de 5 mil millones, pero para llegar al 2024 todavía, en ese momento ya va a haber elecciones en el 23, digamos, va a estar realmente complicado. La Argentina tiene situaciones bastante desfavorables en cuanto al económico, como recién les decíamos, además venimos de una pandemia que nos ha caído 10 puntos el Producto Bruto Interno. Algo que ha pasado en el mundo, pero que la Argentina en una economía tan frágil, que viene aumentando la pobreza desde décadas, que hace más de 10 años que la economía, no solamente que no se mantiene, sino que no crece, no crece, no se mantiene, se pierde, digamos, la economía, estamos realmente muy complicados. Y aparte tenemos recesión con inflación, que es el peor cóctel que puede tener cualquier economía. Antes por lo menos era estanflación, que era estancamiento con inflación. Exacto. Ahora eso está en recesión. Ahora es un proceso recesivo. ¿Qué más tenemos? Posible devaluación, claro, porque tenemos dos tipos de cambio. Tenemos el dólar oficial, que está 100 y pico, como lo siente un dálmatas. Sí, más o menos. Más o menos. Que con los impuestos te da 180 y pico. Sí, sí. Estos dos impuestos, que es el impuesto país. Impuesto país, sí. Sí, el impuesto solidario. Solidario. Eso te da más o menos un dólar de 180. Pero ¿qué pasa? Aquellos productores que quieren exportar, porque sí productores, porque siempre hablamos del agro, pero aquel que quiere exportar, te pagan... Importar. Importar. No, no. Y también cuando vos vendés mercadería. Ah, sí, sí, claro. Vos vendés mercadería, sos argentino, vendés mercadería del mundo. A vos te la pagan a 100... Al oficial. Al oficial. 101, 102 pesos. Que a eso se le aplica los impuestos y en el bolsillo no vendan mandos. Sí, les queda, claro, muy poco. Cuando el dólar blue de mínima está a 200. Sí, 199,50 se roya. Que no podés, obviamente, operar. Entonces ahí tenés un desajuste bárbaro, porque nadie quiere exportar, nadie quiere vender. No, y el problema que tenés también con las importaciones, porque es el... Lo dijo Feletti, con Pelle. Les garantizamos el dólar para importar al dólar oficial. Ahora, ¿se consigue? Se dan los plazos, se puede. Las empresas extranjeras que te traen las cosas te dan con esa financiación o con esa bicicleta que da el gobierno argentino. Por eso se habla de faltantes y por eso para reponer productos a veces hay que abastecerse en el mercado paralelo con lo que eso impacta directamente en los precios. Otro punto a solucionar es este, mirá. Tarifas. Sí, sin duda. Tarifas. Las tarifas que vienen subsidiadas, ustedes saben que el gobierno de Néstor Kirchner se fortaleció cuando asumen en el 2003 una malaria tremenda. No tenía la gente, gran parte de la población no tenía ni siquiera para tomarse un servicio público, un transporte público para ir a trabajar. Por eso en ese entonces ya subsidiaron las tarifas del transporte y después se coparon y subsidiaron la luz. El proceso fue peor porque fue que Argentina empezó a tener un fenómeno que no tenía, que era el de la inflación. Claro. Argentina empezó a aparecer el fenómeno de la inflación y una cosa es congelar las tarifas cuando uno tiene un 5% de inflación, un 12% de inflación que eran los niveles que se manejaba durante el gobierno de Néstor y el primero de Cristina. 25 también. Después empezó a subir y las tarifas se mantuvieron congeladas con lo cual la bola de subsidios es cada vez más gigantesca. Claro. Y es cada vez más oneroso tener ese festival de subsidios energéticos que hacen que paguemos las tarifas más baratas pero que nos endeudemos o emitamos cada vez más monedas. O esos subsidios representan el 5 o 6% del PBI argentino. Bueno, fíjate que la propia Malena Galmarini fue la que reconoció que este nivel de tarifas es insostenible y que van a tener que tocarlo. Ahí el FMI también obviamente va a tener gerencia y bueno, algo vas a tener que solucionar porque si no no hay margen. O sea, es lo mismo que en tu casa. No queremos comprar algo. Te juntás con tu familia y decís, bueno, no queremos comprar, queremos cambiar el auto, queremos viajar. Los ingresos son los mismos. ¿En qué nos achicamos? Porque si no, no se va a poder afrontar. O, ¿qué vendemos de más? Pero la Argentina no puede vender nada. O un amigo te prestó dinero para pagar algo y vos ves, sigue, seguís yendo al club, seguís teniendo, te pedís sushi todos los días. Entonces tu amigo te va a decir, mirá, ¿me querés devolver? Por lo menos empecé a ver cómo recortás un poquito algún gasto. O cómo vender más. O cómo vas a... O seguíte otro trabajo. Pero bueno, el día tiene 24 horas, tampoco podés. Bueno, así está la Argentina para tratar de pasarlo a la economía doméstica. Después tenés el diciembre caliente que siempre pasa en Argentina, que diciembre siempre es una fecha complicada con la proximidad de las fiestas, con los pedidos de los movimientos sociales. Exacto. Algo que ya conocemos. Algo que el propio Bernie, ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, dijo, ojo que vamos a tener un diciembre que va a ser para amacarse. Muy complicado. Bernie, que después vamos a hablar del que supuestamente a esta altura ya debería estar fuera del gobierno. Él había anunciado que ya se iba, pero... Vamos a hablar. Y después tenés otro dato que se ha subestimado durante la campaña que es la pandemia. Sí, que la pandemia aún no terminó. No terminó en el mundo. Los datos del mundo hacen que pensar que no sé si en diciembre, pero tal vez podamos tener nuevamente datos desalentadores con relación a contagios y tal vez porque no muertes también. Mientras tanto, esta semana, como así lo habíamos anunciado hacia algunos programas, los bancos finalmente te atienden de forma presencial, sin la necesidad de pedir un turno previo. Pero ojo, ¿no les han llegado comentarios o quizás por experiencias propias de que si uno va y quiere retirar la plata, ya sea en pesos y en dólares, las dificultades que uno encuentra? Hay que venir y pasar a otro momento, más tarde que avisar con tiempo. Bueno, tiene que ver con esta cuestión de falta de liquidez que tienen los bancos o que afrontan los bancos o la cantidad del volumen de plata en billetes que implica hacer un retiro de X determinada cantidad de pesos. Algo que ya nos había adelantado en exclusiva el economista Agustín Monteverde acá, que tenía que ver con por qué el Banco Central no habilitaba las operaciones presenciales en los bancos y hablaba acerca de eso, del temor de una corrida bancaria. Bueno, vayamos a lo que dijo Alberto Fernández que finalmente como un acuerdo para negociar en un discurso grabado probablemente para no cometer ningún error como si le pasó a Victoria Tolosa Paz. Recordemos que el Frente de Todos conjuga los verbos de una manera muy particular. Empezando por Axel Kicillof. Axel Kicillof, albañilas y albañiles de Alberto Fernández. Bueno, Axel Kicillof él supió, no se pudió. No se pudió. No se pudió. Hay varias conjugaciones verbales novedosas y vanguardistas de las figuras preponderantes del Frente de Todos. Y Tolosa Paz, Victoria Tolosa Paz, candidata electa, hizo su aporte también durante este fin de semana. Lo compartimos. Participando con mucha responsabilidad de una jornada democrática, una de las tantas desde el año 83 que hemos supido abrazar y conquistar el pueblo de la provincia y el pueblo de la Argentina. Bueno, un error lo tiene. Puede pasar. Puede pasar. Puede pasar, pero lo raro es que no se corrigió. Porque a veces uno pronuncia mal una palabra y se corrige rápidamente cuando se escucha. Pero bueno, a veces el fragor y los nervios electorales también. O esta novedad de conjugar de manera diferente los verbos y revolucionarnos también en ese sentido. Bueno, Victoria Tolosa Paz que recuperó su tono de voz, Ese tono que a muchos le molesta porque es muy parecido al de Cristina Kirchner. El timbre de voz. El timbre de voz. Finalmente lo ha recuperado. Fíjate, al último ya se soltó y es como que volvió a tener su tono de voz porque lo había cambiado. Le habían sugerido esos famosos coach de campaña le habían sugerido diferenciar hasta el timbre de voz para tener una personalidad superior o tratar de imponer sobre todo también hablar menos. Bueno, por lo menos no la escondieron como a Daniel Goyán. Daniel Goyán no lo dejaron ni siquiera subir al escenario. Y ¿sabes qué contestaron cuando se consultó sobre por qué no subió Daniel Goyán? quien debía ser en un tiempo de pandemia el héroe o el traccionador más grande de votos como podría ser Fernán Quiroc quizás en la ciudad de Buenos Aires. Dijeron que no subía para respetar el cupo y que por eso el cupo femenino y por eso subía Gisela Marciota. Yo creo que nos toman de sonsos. Bueno, sí, o Goyán básicamente. ¿Qué pasó con los intendentes? Acá los intendentes del Gran Buenos Aires fueron los que jugaron un rol importantísimo más que nada para el frente de todos que lograron achicar esta diferencia que había sido impuesta en las PASO. Acá hay intendentes que realmente hicieron bien los deberes y hay otros que se fueron a la vez. Y ya se formó la fila. A ver, ¿cómo es eso? Ya se formó la fila, ya está en toda la fila de intendentes golpeando la puerta de Máximo Kirchner y en el peronismo pidiendo que les paguen y ¿cómo les van a pagar? Habilitándole la reelección. Estas reelecciones porque recordemos que se aprobó una ley durante el gobierno de Vidal en sociedad con Sergio Massa donde se restringía los periodos de los intendentes se los limitaba a dos. Pero están los intendentes que ahora muchos lo están haciendo fíjense que están renunciando o pidiendo licencia a su cargo más que nada pidiendo licencia. Martín Enzo Arralde que es José Caminete Nardini que es ministro de Infraestructura el ministro de Malvinas Argentinas Ferrares y Navellaneda Zabaleta que está en el Ministerio de Desarrollo Social bueno lo que falta considerar la justicia electoral es si este pedido de licencia los avala un nuevo periodo. Pero esos son los que fueron los más precavidos. después del resultado de las PASO cuentan que hubo reuniones y el compromiso asumido por Máximo por la cámpora de que van a darles y les van a habilitar la reelección y que están todos de acuerdo no solo el frente de todos en desandar el camino que decidieron poner en marcha hace solo tres años de que restringir las reelecciones de los intendentes por eso están todos ahora diciendo yo jugué bien ahora pagame pasan por caja y cobran ahora pagame bueno hay intendentes realmente que jugaron muy bien la personal uno es el caso de San Fernando que tenemos una placa para visualizarlo ¿por qué decimos eso? porque ustedes saben que se votaban distintas categorías en San Fernando se dio una particularidad que la lista de concejales que van todas juntas fue votada un 10% más que la lista de diputados vamos a verlo acá con mayor claridad por ejemplo esta es la lista de diputados entonces ven que el frente de todos sacó casi 40% 39,85 y juntos casi el 39% prácticamente un virtual empate pero fíjense lo que pasa a nivel concejal donde dice mesas escrutadas 99,5 ahí el frente de todos obtiene 48,61 casi un 10% de diferencia con lo que fue la elección de diputados en los votos nominales hay 10.000 personas que decidieron elegir la lista de concejales y no la de los diputados y son 10.000 personas que no se no votaron en otro porque en otras categorías porque vos fíjate que los valores se mantienen parejos bueno acá en estos 5 puntos capaz ¿no? sí pareciera ser que por ahí gente de Juntos por el Cambio votó los concejales del frente de todos exactamente ahí está el tema gente de Juntos que acá vota diputado a Juntos por el Cambio a nivel local han votado el intendente y gente de Sper si sumas creo que los dos que faltan acá ahí tenés es la gente de Juntos con Sper lo que habla también de esta este proceso que quieren algunos o algunos de los halcones del PRO de Juntos por el Cambio de tratar de empezar a juntarse con los liberales porque el consolidar el voto antikirnerista en un único espacio y no que les pase esto en la elección del 2023 de atomizarse o repartir el voto antikirnerista además yo sé perfectamente que en este municipio en San Fernando cuando iba por ejemplo Tolosa Paz en vez de hacer una recorrida por la calle sabiendo que Tolosa Paz a los vecinos de San Fernando no les gustaba la llevaban a una fábrica medio cubierto todo como limitado para que no sea escrache exactamente no la aprovechaban para hacer campaña en verdad era un lastre para el intendente para la candidata son todos familia los intendentes en general han pedido que no vayan al territorio los candidatos nacionales han pedido hacer ellos se pusieron a cargo la elección y por eso algunos hablan de que el triunfo o el empate o la recuperación la van a pasar a facturar y es mérito puro y exclusivo de los intendentes a pesar de que como siempre se dice la victoria tiene muchos padres esto si bien no es una victoria Cristina y el patria también quieren decir que fue gracias a ellos o fue el artífice de la recuperación cuando lo presionó lo apretó Alberto Fernández para que realizara cambios antes de esta elección de noviembre hacemos un breve corte nos queda hay un repaso de lo que algunas noticias después de las elecciones de Juntos por el Cambio las internas Macri que quiere volver no le dan el micrófono Patricia Burrich a las puteadas porque también quería hablar no la dejaron Pichetto que no subió Pichetto no subió el Mago Sin Dientes tampoco estaba es la cábala es la cábala y después nos queda hablar acerca de Bernie que tanto hemos hablado porque también hay que reconocer las cantidades de pavadas que hablamos antes de las elecciones que después finalmente no terminan sucediendo y nuevamente fallaron las encuestadoras ni hablar que por eso hay una cuestión de expectativas se generó una expectativa en las PASO de que el gobierno iba a ganar el resultado fue otro y se generó una doble bomba ahora las encuestas marcaban que Juntos por el Cambio iba a consolidar el triunfo incluso lo iba a expandir y como eso no pasó algunos sienten que ganaron cuando no ganaron es una cuestión de las expectativas que han generado las consultoras y las encuestadoras que nuevamente en su gran mayoría han fallado breve corte y enseguida volvemos Acá está Acá nos convertimos en héroes Acá Acá vas a sacar tu primera clave Acá Cerca Banco Provincia Acá se produce Tigre Tigre es el lugar que a mí me permitió crecer es el lugar que me dio amigos que me dio trabajo que me dio oportunidades sobre todas las cosas el orgullo de ser intendente de este lugar Yo me conecto con el verde con la naturaleza de Tigre Acá me muevo tranquilo y tengo todo re cerca Acá llegamos y acá nos vamos a quedar Tigre es el lugar donde quiero vivir Es mi vida Es mi vida Es mi vida Mi vida Tigre es mi vida 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 Salud, capacitación, recreación Acompañando, cuidando y valorando a cada trabajador Somos la gran familia gastronómica Somos UDRA, Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina 3, 2, 1, Kini, 3 Son solo 6 pasitos A la suerte hay que ayudarla Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini, 3 Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos, hacemos más y disfrutamos más de la costa Simplificate Terminamos distancia Elijamos espacios abiertos Ventilemos lugares cerrados Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus Cuidarte es cuidarnos Buenos Aires Ciudad Muy bien, ya pasadas las elecciones Les prometemos que no hablamos más de resultados Ya está Eso ya fue todo Pero lo que sí nos pasó es el tema de los ministros Porque seguimos con el foco de algunos funcionarios que podrían salir del gobierno Y algunos son, por ejemplo, Matías Culfas, que es el ministro de producción Martín Guzmán está en una situación compleja Sí, en realidad, fortalecido porque Alberto Fernández lo quiso blindar Fue el primer ministro que mencionó en el mensaje Fue el primer ministro que recibió junto a Matías Culfas Como dando un mensaje hacia el sector de Cristina Diciendo, ahora estos no los podés tocar No escribas ninguna carta No vayas contra ellos Porque por ahora, solo por ahora No va a haber cambios en el gabinete Es lo que se estima La calma que tal vez precede la tormenta Claro Y por otro lado, nos vamos a trasladar Ya dejamos el gobierno nacional Aunque se habla de Peche, que es el del Banco Central Exacto Bueno, veremos eso Pero alguien que él mismo se encargaba de decir Que se iría después de las elecciones es Sergio Berni Sergio Berni Sergio Berni que dijo Antes de las elecciones dijo Hasta diciembre no me voy a ir Los maltrató Maltrató a Alberto Fernández Maltrató al Ministerio de Seguridad De la Nacional Y él anunciaba con quererse Pero dijo, bueno, diciembre va a ser complicado Prefiero quedarme Bueno, yo creo que hay anuncios Va a haber anuncios Sí, tuvo una reunión con Kicillof En el cual parece ser que hubo principios de acuerdos Pero hay que ver cómo sigue esta película No tiene ningún tipo de respeto por Alberto Fernández Ninguno Ningún tipo de respeto Incluso desembosado No tiene ningún prurito en manifestarlo Ni pública ni privadamente Ahí la gran incógnita es Que después Es un poco de creencia Y un poco de información ¿Por quién habla Sergio Berni? Solo no habla por sí No hay nadie autónomo Es rarísimo que un ministro provincial Tenga ese nivel de autonomía Claro, sin que sea sancionado Y sin que Cristina Kirchner le baje la término Sí, ahí lo protege O algo lo protege Es una situación compleja Pero por el momento sigue Sigue Y es una piedra en el zapato No solo para Alberto Fernández Sino también para Aníbal Sí, ahora para Aníbal Antes no lo era tanto Ahora para Aníbal Porque Aníbal también tiene que jugar Con el presidente Con Alberto Fernández Sin este problema De tener un doble comando Y a quién responden unos Y a quién responden otros Y atención con eso A veces de no distraerse Que no Esas peleas por ejemplo Como Aníbal Fernández Que no terminen siendo Como esas luchas de titanes en el ring Donde son peleas Con coreografías Sí, y bueno Exacto Yo te tiro Vos te agachas El dato no menor Cristina no estuvo En como te gusta decir a vos El banker El banker No estuvo Bueno Breve Acá vamos a hacer Un breve panorama Lo vamos a dejar igual Más amplio Para la semana próxima Argentinos Y las vacaciones Sí Argentinos por ejemplo En el Uruguay En Paraguay Pero hoy vamos a hablar De argentinos en el Uruguay Sí ¿Con qué precios Con qué se encuentra El argentino En un bolsillo disminuido Devaluado Con un peso sin valor Cuando por ejemplo Cruza el charco Y sí Porque no te olvides Que los argentinos Hace dos años Que más o menos No salimos del país Por la pandemia Y por lo demás Y la verdad Que lo que se van a encontrar Los argentinos Que crucen el charco Por ejemplo Es que somos Brutalmente pobres Por ejemplo Un peaje En el vecino país Uruguay Para los uruguayos Sale algo así Como tres dólares Imagínense Esa cuenta Para los argentinos Entre tres y cuatro dólares Que los uruguayos Pagan mayoritariamente Por circular Por sus rutas Y que para un argentino Ese precio de peaje Sería para un segmento Un cinco por ciento Podría pagar ese peaje Para trasladarse Diariamente Por la ciudad ¿Qué son? Dos mil pesos Un peaje Y de vuelta ¿Argentino? Sí Dos mil pesos argentinos Claro no Ellos aparte Lo que tienen Es que si uno Quiere pagar En pesos argentinos Es dos mil pesos Para no aceptarlo Porque no quieren Y desprecian La moneda nacional Porque no saben Qué tipo de cambio Van a obtener Al final del día O al final de la semana Cuando vayan a cambiar Todos esos pesos al banco Entonces es cierto Que a vos el dólar El peso te lo toman A 500 mango Con la comparación Con el dólar A 500 pesos Si es que lo toman Si es que lo toman Históricamente lo tomaban Como una moneda De curso legal Y valor No solo no lo quieren Creo que toman más La moneda del estanciero O del juego de la vida Que los pesos argentinos Que contrasta con esta cosa De Alberto Fernández De este discurso De estamos creciendo Estamos cada vez mejor Bueno Los vecinos no lo ven así Desprecian nuestra moneda No la quieren ver Ni en fotos Y somos cada vez Más pobres Lo vamos a seguir Porque es interesante Con información Además que nos Da un panorama De cómo estamos ubicados En el mundo Nos despedimos Buenas noches Muchísimas gracias Por la compañía Hasta el próximo martes Chau